¡Bien! 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 Léctor desde el norte vino y en su terruño se halla… Néstor desde el norte vino y en su perruño se halla como el que viene a una valla a pelear un gallo fino desde aquí a todo su destino con la raíz del folklore para Néstor el mejor es una tal horizonte un guateque en Agramonte que un concierto en Nueva York vuelvo Néstor a beber copas de suspiros hondos vuelvo Néstor a beber copas de suspiros hondos y los cuadernos redondos de tus ojos a leer un lujo inmenso es haber traído a Omar Mirabal a este poblado rural al que le dieron por nombre el apellido de un hombre como el mayor general en esta tierra gloriosa y grande como su nombre en esta tierra gloriosa y grande como su nombre es caballeroso el hombre y la mujer es hermosa aquí el aire huele a rosa y a resina de ciruelo este yumorino suelo presenta matices rojos y en su campo tiene ojos de agua para ver el cielo esta tierra con tus ganas reventando nubes rojas esta tierra con tus ganas reventando nubes rojas de sentimientos la mojas y de recuerdos la llenas hace unos meses apenas le canté a tu despedida y hoy canto tu bienvenida porque adioses y regresos de lágrimas y de besos te están llenando la vida se te ha llenando la vida rodeado de gente buena como hasta el porte se llena una copa de bebida se te ha llenando la vida rodeado de gente buena como hasta el porte se llena una copa de bebida que han dado la bienvenida a las palmas del horizonte y eres tan hijo del monte que antes que un hotel de lujo has preferido el embrujo de las calles de allá estas en los siestros mar en vez de un hotel de lujo estas en los siestros mar en vez de un hotel de lujo el corazón lo condujo a un guateque familiar vuelve en la uga a gritar su nerviosismo de acero y mi voz igual que un suero que ni aguja necesita le entra en el alma y le quita su cansancio de viajer el cansancio de viajer quita el hambre quita el sueño pero siempre es más pequeño que el deseo de llegar el cansancio de viajer quita el hambre quita el sueño pero siempre es más pequeño que el deseo de llegar que hallas en este lugar como ave que vuelve al nido aunque no escucho el ruido yo sé que en tu corazón está rugiendo el león de tu primera peña tú sabes Néstor León que el apellido primero tú sabes Néstor León que tu apellido primero lo heredaste de un barbero y es gloria de esta nación el Pablo de Guajaidón con sus vocales rugía y el segundo que es García lo usó pelotón de hombres pero es que cuando dicen sus nombres tú batiendas por a mí aquí estás sin dos no no Cuba siente regocijo cada vez que te recibe Cuba siente regocijo cada vez que te recibe Cual madre que se desvive cuando ve llegar a un niño Madre que un día te dijo adiós con el alma herida Por la ilógica partida de un indefenso inocente Que contaba solamente dos o tres años de vida Lo ilógico es que con tres años te hayas ido al norte Lo ilógico es que con tres años te hayas ido al norte Y que un guate que te importe más que un concierto de niños Aunque hubo en tu niñez no se consumió en la sombra Y es por eso que me asombras, el pango no se te olvida Y te has pasado la vida sobre pisos con alfombra Andan sobrias alfombra finas esos pies que no han pisado Y te has pasado la vida sobre pisos con alfombra Andan sobre alfambros finas esos pies que no han pisado Un callejón enlodado ni un terreno con espinas Desde pequeño caminas entre sedas y tapices Hay diferentes matices, sin embargo no has podido La guadaña de los vidos cercenarte las raíces Tus raíces no han querido de su origen desprenderse Tus raíces no han querido de su origen desprenderse Porque en lugar de encogerse con los años han crecido Menos mal que no has tenido que cambiar alma por gloria Como esos que en una historia que lo que provoca es llanto Se desarraigaron tanto que perdieron la memoria Delante de mí ha pasado por la escena más de un hombre Delante de mí ha pasado por la escena más de un hombre Que con el tiempo su nombre y su voz se han olvidado Yo me veo reflejado a través del mismo espejo Y pese a la obra que dejo mi nombre será invadido Por la hiedra del olvido como un edificio viejo Sin caerle a martillazos el olvido es una hiedra Capaz de partir la piedra de un monumento en pedazos Que no gasta sus pasos si en huellas no los convierte Cuando el grito de la suerte De silencio se le embarra Le teme más a la garra del olvido que a la muerte Yo no temo ser herido por la garra del rencor Yo no temo ser herido por la garra del rencor Le tengo menos temor al desprecio que al olvido Pero en este recorrido voy por la ruta de aquellos Que un día fueron destellos Y desde que son puñados de cenizas enterrados Ya nadie se acuerda de ellos Cuando la tierra nos traga Ya no existe vuelta atrás Cuando la tierra nos traga Ya no existe vuelta atrás Y el olvido cobra más que lo que el recuerdo paga Pero si ves que te amaga La muerte con su japonés No tengas preocupaciones Que mientras nazcan poetas Tus huesos serán barretas de luz rajando pandeones El olvido es una cómoda que en la sombra se haga zapas El olvido es una cómoda que en la sombra se haga zapas Y puede borrar de mapa cualquier nombre, cualquier obra Tú y yo sabemos de sobra Que existen nombres que han sido Horrados por el olvido Nombres de genios brillantes Que en los caminos distantes de los tiempos se han perdido Muchos como los soldados en la guerra se han perdido Muchos como los soldados en la guerra se han perdido Y en los fosos del olvido también han sido enterrados Cadáveres devorados por los buitres de la espera Solo Cristo pudiera identificar los hombres Que están durmiendo sin nombres bajo cruces de madera Yo sé de genios que antes y después de Cristo fueron Olvidados y vivieron situaciones degradantes Mozart, Beethoven, Cervantes y el temible Napoleón Y olvidado y sin visión murió el genial Galilei Condenado por la ley de la Santa Inquisición Llegó con odio iracundo la iglesia el éxito propio Del que con un telescopio cambió la visión del mundo Hacia un abismo profundo quiso lanzar su persona Porque el poder arrincona pero la luz de la ciencia No acepta la prepotencia ni a los gemios abandonan El olvido que arrincona en su choza o su cerrayo Lo mismo a un simple vasallo que a un rey con cetro y corona Para cualquier persona es fatal su resultado Para cualquier persona es fatal su resultado Como planta en el desierto es lo mismo que estar muerto sin haber sido enterrado Varias pumbas han acabado ansiosos por enterrarme Los que han querido matarme de olvido y no lo han logrado Porque esos que me han lanzado a fondo del lodazal Me han visto salir igual que si os pongo del ultraje En vez de mancharme el traje me limpiara la moral Me niegan todos los días los que son del odio reo Me niegan todos los días los que son del odio reo Como aquellos fariseos que negaron al vecino Critican las flores mías desde la raíz hasta yo Y en un equívoco fallo sin reconocer su error Censuran al pensador y aplauden al papagayo Pero eso no me preocupa porque el aplauso del necio Pero eso no me preocupa porque el aplauso del necio Lo que hace es quitarle precio al que de oírlo se ocupa No es igual mirar con lupa que apupila sin cristal Y un aplauso es esencial o no lo es para la vida De acuerdo a como se mida el éxito personal ¡Gracias! 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 Unos cuantos incapaces, incapaces, incapaces no infelices Infelices que se rompen las narices contra el muro de mi frase Pero si son infelices, ¿para qué les hace caso? Pero si son infelices, ¿para qué les hace caso? Si es más sabio darles paso que romperles las narices Quien silencia lo que dices, quien te frena, quien te iguala Y quien donde hay una escala de hombres que tienen principios Puede con paches de ripios negar tus trajes de gala Los que ripios y sandeces Apenas logran rimar Los que ripios y sandeces Apenas logran rimar Son los que niegan mi mar y se nutren con mis peces Tú has sido cientos de veces blanco de su negación Si embarco la opinión de esa casta medio loca A mí solo me provoca más risa que indignación Cuando la boca es cañón de un irónico cartucho Cuando la boca es cañón de un irónico cartucho Hay risas que tienen mucho que ver con la indignación No hay paz en una opinión Si el odio la contamina Ni hay navaja tramontina Con la hoja más afilada Que una lengua envenenada De ofensas en una esquina Pero a mí no me intimida Que un grupúsculo sin nombre Para herir mis pies alfombre Con abrojos mi avenida Ignorante de mi vida Y de mis gestos lo hable Alzan contra mí sus sables Porque en hipócrita escena Escriben con sangre ajena Su historia a los miserables La miseria es más que el yugo de bolsillos inestables La miseria es más que el yugo de bolsillos inestables Y siempre habrá miserables como los de Víctor Hugo No es igual tener mendrudo que cabía para la cena Y juzgar la vida ajena Es fácil de espectador Lo triste es ser el actor protagonista en la escena Yo no juzgo al que ha vivido Lejos de mi marco viejo Yo no juzgo al que ha vivido Fuera de mi marco viejo Y ni siquiera un consejo para subirme a pedido Juzgo al desagradecido Que con la mente torcida Cuando en la oscura guarida De la ingratitud se pierde Como el gato araña y muerte Al que le ofrece comida A mí no me gusta el gato Como mascota tenerlo A mí no me gusta el gato Como mascota tenerlo Porque me molesta verlo Ciego a la bondad del plato Y así mismo al hombre ingrato Trato de tenerlo aparte De mi vida y de mi arte Porque en peligro Porque en peligro es quien mira a los ojos Y no te mira de frente Ni para hablarte Que peligro puede andar Igual que un monto Lo que aterra El peligro puede andar Igual que un monstruo que aterra En las nubes En la tierra Y entre las aguas del mar Yo no puedo descifrar En su sanguinario perfil Como su cuerpo vil En cualquier espacio cabe Lo mismo vuela en el ave Que se arrastra en el reptil El peligro es una fiera Que acecha sin hacer ruido El peligro es una fiera Que acecha sin hacer ruido Y en la selva del descuido Fabrica su madriguera Romando el brocal espera Si un niño se hace caposo Y el virus Que silencioso e indetectable Resulta Mientras más tiempo se oculta Se vuelve más peligroso Como ave sin dirección De las entrañas del mar Sale el peligro a volar Con las alas del ciclón Envuelto en la confusión Al hombre no lo amedrenta Y la ráfaga violenta Que ocasiona un daño grave Cuando golpea en su nave Los puños de la tormenta Hay peligro en la tormenta Cuando en mar a la vaquilla Hay peligro en la tormenta Cuando en mar a la vaquilla Como un coro de castilla Le clava la parra menta El peligro se alimenta De la despreocupación Y el que anda sin precaución Así el peligro se lanza Por exceso de confianza O por equivocación El hombre al peligro Lo echo sobre la senda Que toma El hombre al peligro Lo echo sobre la senda Que toma Le da igual una paloma Que una serpiente Al acecho Con el puñal en el pecho Vertiendo sangre y dolor En un gesto de valor Se alza como una montaña Y se arranca de la entraña El acero matador El hombre al peligro El hombre al peligro hecho Es domador de huracanes El hombre al peligro hecho Es domador de huracanes Como lo fue Magallanes Cuando descubrió el estrecho Si el valor está derecho Es difícil que se tuerza Pero cuando se dispensa Como popo de granito No hay voz que levante el grito Ni puño que tenga fuerza Al hombre no hay situación Peligrosa que lo frene Al hombre no hay situación Peligrosa que lo frene Cuando en la memoria Tiene sueños de navegación En frágil embarcación Se decide a desafiar La fuerza bruta del mar Y sale como una vez Colombo, Espucio y Cortés Salieron a navegar Salieron a navegar Colombo, Espucio y Cortés Salieron a navegar Colombo, Espucio y Cortés Y otros que como ellos tres Fueron más bravos que Marra América en su collar De mundo nuevo tenía Del oro, la mercancía Y una cultura que España Molió junto con la caña De azúcar que consumía Capocero, el agua Disculparse, deberían jugar Cortés Oh, no 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 Arte Y o huelga Qué Yo maldigo a los monarcas que agrandaron su tesoro. Yo maldigo a los monarcas que agrandaron su tesoro. Porque nutrieron con oro y azúcar nuestro sus sacas. Los que enviaron tres barcas desde el viejo continente. Y extinguieron la inocente raza del indio antillano. Con una cruz en la mano y una corona en la frente. Según aprendí, Colón trajo el caballo de España. El hierro, el café, la caña y la colonización. Y aquí llevó a su región el maíz como un trofero. El cacao del deseo y el embrujo del tabaco que de humo paradisiaco llenó el pulmón europeo. Yo aprendí que es el tabaco un suspiro que se enciende. Yo aprendí que es el tabaco un suspiro que se enciende cuando el peguero se tiende sobre una maca de saco. En un cúgelo arco y flaco donde la gavilla se ata. La hoja se pone mulata y cuando los labios toca parece que hay en la boca del que flora una fogata. Lo de una punta encendida aprendí que el humo vuela. Lo de una punta encendida aprendí que el humo vuela. Si le quita la candela su ropa de hoja cochila. Que Cuba respira vida por el pulmón de viñales. Y que sobre los ojales de piedras de los mogotes siguen echando bigotes de siglos los panorriales. Yo aprendí la dama suelo con anzuelos y carnadas. A pescar en las cañadas y a montar caballo en pelo. Lo de una punta encendida aprendí la dama. Lo de una punta encendida aprendí que la palmera va. Cuando el rayo a la incinera queda erguida en la llanura Como si su sepultura con su propio cuerpo hiciera Yo aprendí que el viento mece a la palma entre sus brazos Yo aprendí que el viento mece a la palma entre sus brazos O le arranca latigazos el pelo si se enfurece Que tu ajido le agradece las tablas de guano real Y el nutriente vegetal de sus aretes pintones Con los que llena porrones de manteca en un corral Yo aprendí que la gallina se alborota y cacarea Yo aprendí que la gallina se alborota y cacarea Cuando el hurón merodea su nido en la hierba fina Yo aprendí que la gallina se alborota y cacarea Yo aprendí que la gallina se alborota y cacarea Yo aprendí que la gallina se alborota y cacarea Yo aprendí que la gallina se alborota y cacarea Y aprendí que la gallina se alborota y cacarea Yo aprendí que en el alero la araña sus trampas tejen. Yo aprendí que en el alero la araña sus trampas tejen y que tres rebos de ateje hacen un palanganero. Que el horno en un agujero de tierra tiene pulmón. Y que las piñosas son los cementerios alados de los cuerpos condenados a la descomposición. Yo aprendí que la tiñosa busca la carne sin vida. Yo aprendí que la tiñosa busca la carne sin vida de un animal y enseguida con su pico la destroza. Su cabeza es una rosa, roja como la candela. Y por la fúnebre estela que describe no se sabe si la tiñosa es un ave o es un sepulcro que vuela. Yo aprendí que tras la tela silvestre de las montañas Yo aprendí que tras la tela silvestre de las montañas el sol abre sus pestañas como un ojo de candela. El central con una muela mastica más que el trapiche Y aprendí que a la rabiche le inventaron un estuche de carne y piel en el buche para guardar espamiche Yo aprendí que las dos ojos arrullan cuando amanecen. Yo aprendí que las dos ojos arrullan cuando amanecen y desde lejos parece una anciana quejumbrosa. su voz no es tan melodiosa y por lo que representa Su conada triste y lenta No se sabe entre las brumas Si es un lamento con pluma O un ave que se lamenta Yo aprendí que cuando cruza El viento empujando rachas Le va dejando en hilachas A la manigua, a la blusa El ojo de la lechuza Le duele la luz solar Y que en la jaxi se guiar Sobre la tierra parece que va escribiendo Toma ese es un monstruo sin terminar Yo aprendí que la corriente del mayo es que tranquilo Yo aprendí que la corriente del mayo es que tranquilo Va enebrando como un hilo Perla que la palma miente Aprendí que desde el puente Se lo saludan los viajeros Y al pie de los cocoteros Que empenachan las orillas Sus aguas como chiquillas Retosan con los luceros Yo aprendí que yuca blanda con ojo es un plato fino Yo aprendí que yuca blanda con ojo es un plato fino Y que al gallo jamaitino no le gusta usar bufanda Que con dos lunares anda sobre la nuca el cirujo Que es cortante el marabú Y que la malanga isleña cuando es de cañada enseña Juego de toro seguro Yo aprendí que en el potrero cuando el framboyán florece Yo aprendí que en el potrero cuando el framboyán florece Su copa roja parece la muleta de un torero Yo aprendí que en el lindero el viejo piñón florido El viento rojo ha teñido Su minúscula espada Como si fueran sacadas del pecho de un toro herido Yo aprendí que las lechugas son de cinturas fregadas Y de caras estrujadas como viejas con arrugas El traile de las costugas no paga alquiler mensual Y que cuando llueve igual, que si cayeran misiles No hay quien le ponga frontiles a un búfalo de cristal Yo aprendí que amachetazo en un duelo matutino Aprendí que amachetazo en un duelo matutino Las manos del campesino se baten con los caguazos Yo aprendí que los guisazos tienen púa para hincar Y en un rústico lugar Donde vejetan sumisos Se amundonan como erizos que no pueden caminar Yo aprendí que al sabanero se le moja su combata Yo aprendí que al sabanero se le moja su combata Amarilla con la plata del rocío mañanero Que abre sus muslos de cuero la montura sobre el paño Que la luna a darse un baño a la cañada se acerca Y que el perro la seca sin alambre de rebaño Yo aprendí que en el bote y entre gallinas sacadas Yo aprendí que en el bote y entre gallinas sacadas A ser gallo con espadas y corona como un rey Aprendí que el curujey diminuto y fascinante Parecen la exuberante copa de un jovo arraigado Un pimeo encaramado en la espalda de un gigante Yo aprendí que en un vecindario con bullicios de carriolas Que cuando se vive a solas no es feliz ni un millonario Que cuando escojo el salario los carteros batonean Y que los hombres pelean por dinero, por poder, por amor O por romper yugo si los pisos caen Yo aprendí que en Agramonte hay más pasión por el verso Aprendí que en Agramonte hay más pasión por el verso Que astros en el universo y senderos en el monte Aprendí en este horizonte del San Juan y el Yumurí Que mientras surjan aquí repentistas como Irán No mueren ni morirán los sueños en Agramonte Y yo aprendí que a tu lado una hora de biblioteca Convierte una charca seca en un río desbordado Y que cuando de un espejo salta tu fotografía Siento que es la foto mía algunos años más vieja Frente a ti mi nombre ha sido un faro en tu derrope Frente a ti mi nombre ha sido un faro en tu derrope Frente a ti mi nombre ha sido un faro en tu derrope No es un faro es un lucero en mis ojos encendidos Contar contigo ha servido para que Néstor León Se lleve esta grabación como un recuerdo sonoro Igual que en un disco de oro gramada en el corazón Oiga, miren que esta fiesta ha sido... Muy buena es Muy buena es Pero... Le digo que... El aplauso fuerte Para el niño atrumpirado y don caballero Y para el cantor del mayabete Omar Miraval ¿Eh? Omar Miraval que hacía 20... Omar Miraval que hacía 20... El aplauso fuerte El aplauso fuerte El aplauso fuerte Gracias.